El avión de la isla 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 Nacional de Meteorología, y con Israel Matos, que lo dirige aquí en Puerto Rico. Y lo primero que sé ya es que ese es el único radar meteorológico en todos los Estados Unidos que lo opera la FIA, que es la Agencia de Aviación Federal. ¿Y por qué? Es la primera pregunta que yo hago. Porque el usuario principal que tiene ese radar es el Servicio Nacional de Meteorología. Entonces aquí todavía se está investigando por qué ocurrió eso, pero ya yo veo a una agencia con una versión, otra con otra. Y me parece que lo prudente es que la operación y el mantenimiento de ese radar pase a manos del Servicio Nacional de Meteorología, que es como ocurre en el resto de la nación. Y el servicio se va a ocupar de hacer todo lo posible porque eso no ocurra. Porque el que da cara aquí es el Servicio Nacional de Meteorología y cuando ellos no pueden explicar o darle información son ellos los que pasan los insabores. Así que yo le voy a hacer una solicitud formal al director de la FIA, de la Agencia de Aviación Federal, para que le pase esa operación y mantenimiento. Si se quieren quedar con la facilidad está bien, pero no hace sentido que mantengan el control de esa facilidad. También voy a pasar por allí porque yo quiero verlo físicamente con mis propios ojos, ver que esté en buenas condiciones. Así que en eso estoy, entre otras cosas. También velando que las agencias federales, como sabemos, el Departamento de Agricultura Federal, FEMA, todas esas agencias estén haciendo ahora lo que les corresponde en el manejo de esta crisis. ¿Qué deben hacer los agricultores? ¿Qué tipo de ayuda, de retribución, de support le da el gobierno a los que han sufrido pérdidas aquí? Obviamente nosotros siempre enfatizamos entre nuestros agricultores que tienen que mitigar el riesgo. En cualquier momento durante esta época de huracanes estaríamos expuestos a este tipo de sucesos. Y por lo tanto ofrecemos el seguro agrícola, que es la forma correcta de mitigar esos efectos. Aquellos agricultores que adquirieron el seguro agrícola durante este año, cerca de unos 4.200 agricultores para este año, tienen que en las próximas 48 horas, y de hecho estamos contando que, como dicen, el rabo de la tormenta terminó de irse ayer, pues básicamente el día de hoy y mañana tienen que notificar a nuestra agencia, a través de las regiones agrícolas del Departamento de Agricultura, sobre si experimentaron daños o no. Y aparte de eso, en 5 días laborables, tienen que enviarnos una carta certificada con un estimado de esos daños que experimentaron, para que entonces los inspectores de la Corporación de Seguros Agrícolas le visiten, inicien el proceso de inspección y ajuste, y entonces se le pueda enviar el pago correspondiente por la prima que compraron los agricultores. Si esto hubiese sido un huracán categoría 3, estaríamos, habríamos viajado en el tiempo a los 1.700. No sé, ¿cómo ustedes se sienten? ¿Ustedes creen que el, ustedes dos se pueden, pueden mirar a la cámara sin ponerse rojos, y decir, el gobierno está preparado para enfrentar un huracán? Bueno, mira, yo vuelvo y digo, la respuesta de las agencias ante esta situación fue excelente, comenzando por el propio gobernador. En cuanto al desarrollo de Puerto Rico y nuestra infraestructura, hay retos. Tampoco, ahora, no es cuestión de, por ejemplo, ahora decir, vamos a soterrar todas las líneas eléctricas, no, mira, hay un ejemplo que puedo dar, en el área de Isla Verde hay líneas soterradas, pero de todas maneras se empapó tanto el terreno, que entonces el personal de energía eléctrica no podía corregir o reparar, por ejemplo, fusibles que estaban quemados, pasó en condado, donde yo mismo resido también. O sea, que hay veces, hasta con líneas soterradas, tú tienes interrupción de servicio. Yo creo que eso de soterrar líneas hace sentido en áreas urbanas, en áreas donde hay mucha demanda, pero lo menciono porque estas cosas son serias, hay que evaluarlo detenidamente. Los puentes en Puerto Rico, hay que buscar la manera de rehabilitar muchos de esos puentes, o sea, hay retos, y eso hay que enfrentarlo seriamente, no así a lo loco, no porque meramente ocurrió esto, ahora entonces vamos a tomar todo tipo de decisiones. Un último comentario sobre este último particular, muy brevemente. Oye, yo entiendo igualmente que hay retos, pero yo creo que también el público tiene que entender que cuando tenemos este tipo de situación, no es la vida normal, ¿verdad?, como estamos acostumbrados a llevarla, no es que vamos a ver la novela a la hora usual, y yo creo que en ese sentido también tenemos que pedir prudencia y calma a todos los ciudadanos, y al contrario, colaboración de todas las comunidades para poder trabajar con los problemas. En muchos sitios allá en la zona rural, quizás no llegaba la brigada del municipio a tiempo, y los mismos vecinos eran los que se tiraban a hacer el trabajo, y lo vivía en Ayuya, cuando se cayó un árbol este justamente frente a nosotros, y dos agricultores que nos estaban acompañando, sacaron sus machetes y sus sierras, y se pusieron a hacer el trabajo de limpieza. Yo creo que ese es el ánimo que debemos nosotros tener cuando enfrentamos ese tipo de crisis. Comisionados residentes, Secretario de Agricultura, les agradezco a ambos haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Rubén, por tu tiempo. Cómo no. Bien, amigos televidentes, cuando regresemos, será en efecto real que Jennifer González, vía legislación, puede eliminar el ajuste por combustible de las facturas de la luz. Eso lo discutimos esta noche en nuestro panel Rubén 2012. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!